A la izquierda un poquito, a la izquierda un poquito, por favor. A su derecha, por favor. A su derecha, por favor, al lado del que no ha visto, por favor. Aquí a la derecha, por favor. A ver, María. Una vez por aquí a la derecha. Gracias. A ver, mira por aquí, por favor. A la derecha, por favor. A la derecha. A la derecha, por favor. A la derecha, por favor. A la derecha y a la derecha. A ver, María, de frente, por favor. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a todos ustedes por venir. La luz que habita José Luis es la que quisiéramos habitar todos. Y hasta la próxima. Muchas gracias. 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 El cine tiene sobre el teatro, tiene un poder que es el poder del plano corto y de ver los Gracias. Gracias.